La Romería de la Virgen de la Vega se remonta a finales del siglo XIII, principios del siglo XIV, cuando se apareció un pastor de aquí, de la localidad, de Calera, llamado Finardo, se le apareció tres veces en distintos sitios. La primera en la peña del Mochuelo, la segunda en el Morrión y la tercera en la peña donde está actualmente la arenita. Al pastor parece ser que no le hicieron mucho caso, pero el pastor era un transhumante y estando de transhumancia con sus animales en Candeleda, en el paraje de Chilla, se le volvió a aparecer y allí hicieron una ermita. Luego la gente de Calera empezó a ir a rezar allí donde se había producido la tercera aparición de la Virgen y esa tradición hizo que al final se hiciese una romería, se construyese una ermita y desde entonces perdura hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!